Hace más de 2.000 años, apareció una estrella muy luminosa en el cielo. Esa estrella era especial, diferente al resto, y señalaba un lugar donde estaba ocurriendo algo extraordinario. Para descubrirlo, solo había que seguir su estela. J-44, estamos en el lugar de los hechos, la situación es lantesca, cambio. Central, informe, J-44. Bueno, hay un bebé en condiciones higiénicas lamentables, esto está lleno de mierda, de vaca, hay un burro aquí también. Pero vamos a ver una cosa, el bebé está abandonado, está con los padres. Bueno, hay una cría aquí que dice que la madre, María, no quiere dar el apellido, la vamos a intentar subir con el crío a una ambulancia del Salmo, pero es muy complicado porque esto está lleno de peña, cambio. Pero a ver, J-44, ¿cómo que complicado? ¿Qué peña es? A ver, Central, no te la tomes conmigo, hay un tío aquí que es carpintero que dice que es el padre de la criatura. Está documentado. Luego hay tres clandestinos que llevan sustancias sospechosas, dice que tiene estatus diplomático y que actúa en nombre de Dios. Para mí que esto es una operación de Al Qaeda o de Isi, por favor, mandad refuerzo de una puta vez. Corto y fuera.